Música Tienes razón para que guardo sentimiento Pero ya viene y voy a recibir la condensión No llores por eso Amada jovencina Mejor agrícate que quiero darte un beso Por este tiempo que no beso tu vida Música Hasta parece ya estamos en la autovía Debería empezar de casaría Música 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 Gracias por ver el video.